Y salta, 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 y salta, y salta, y salta, saltando sin parar Señores, señores, siguen la música, la diversión ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Lo estoy escuchando? ¿Qué? ¿Y si quieres qué? ¿Qué? 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 Quiero jugo de tamarillo para brindar todo este domingo Pide, 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 va tu boca, pide, 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 va tu boca, pide Y cuando estoy enamorado, soño cine siempre, y cuando estoy enamorado, soño cine siempre Aprovechate de mi, aprovechate de mi Cuando estoy enamorado soy así, así Yo te estoy escuchando ¿qué? 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 Mundialito para Dance, de Richie Hoy te estoy escuchando ¿qué? 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 ¿qué caminando, vamos sudando, caminando para la calle las mujeres no debes sudar, las mujeres no deben sudar el jugador no se hizo para mujeres las mujeres no se hizo para mujeres las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar se que te esta sudando porque te calienta el sol De caneta el sol, de caneta el sol De caneta el sol, de caneta el sol Sol, 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 sol Quiero un jugo de tamarita para brindarte ese domingo Bingo María ¡Lorito! Pero estoy escuchando ¿Qué? 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 ¿A qué? Pero yo le doy lo mismo, el bebé está amarillo Entonces vámonos pa la calle, usted no va a brindar Vámonos pa la calle, usted no va a brindar Pa la calle, caminando, va sudando Caminando pa la calle, caminando, va sudando Caminando, vámonos pa la calle, usted no va a brindar ¡Loca! La mujer no debe sudar La mujer no debe sudar Eso no lo se hizo pa la mujer Eso se hizo para la mujer Para la mujer Se quiere estar sudando porque te calienta el sol Que te calienta el sol Que te calienta el sol Sol, 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 sol Ay caramba, ay caramba, ay caramba ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay! ¡Oye, lobos! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Cómo está gozando la gente! ¡Cómo está, ay, nano!